Me robaron en calle Matar Ojo en Maipú, a dos cuadras de la entrada de San Carlos. Así que me robaron herramientas de trabajo de mi deporte, todo lo que es calzado de zapatillas, ropa de entrenar, un medidor de lactato, que es lo más importante, que es lo que mide mis entrenamientos. Bueno, después otras cosas más, un kit de cámara de seguridad que lo compré hace menos de tres semanas para instalarlo. También porque cuando estaban los Juegos Panamericanos me entraron a robar, esta es la segunda vez que me roban, por eso compré las cámaras de seguridad y ahora me robaron el kit entero de cámaras. Bueno, después otras cosas más, chiquitadas que también fuimos robando, pero lo principal son el medidor de lactato, que es lo que yo uso para entrenar y no debo haber, en Concordia debo ser el único que tengo eso, porque es solamente que se usa para medir el lactato de los deportistas y después zapatillas de entrenamiento, que son zapatillas que son exclusivas y son únicas para correr, sobre todo las competencias. Si alguien ofrece una mochila o, bueno, dentro de la mochila estaba mi mismo pasaporte que tengo hoy el visado para ir a Estados Unidos. Lo que son las zapatillas, si le ofrecen, son de color verde, otras azul, son Nike, toda la ropa es Nike, talle M, camperas y sobre todo el medidor de lactato, que es un portafolio, que es fácil, es un portafolio y adentro tiene todas las máquinas, los reactivos, las lancetas, todo lo que hace medir el lactato y bueno, eso me gustaría recuperarlo.